Un saludo para la cámara No puedo Dolcidad No, 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 no O no, 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 no ¡Oh, barbaridad! ¿Qué opinas del skate? Pues que está chingón, pero yo no le hallo. Lo que pasa es que en mis tiempos no había nada de eso. Por eso la diferencia, ¿verdad jefe? Yo los primeros patines que tuve eran de fierro, todo completo, llantas y todo. Y como los regañaba una señora, me quité los patines. Y me ponía un patín del diablo para las bajaditas. Más fresco. Exacto, más fresco. ¿Qué ocupo de algo? ¿A qué le hace falta la mecánica? Una mecánica de patinetas. Recuerden, Footscape Room nos representa y nos patrocina. Son bien codos, no nos dan nada, pero nos promocionamos. ¿Qué tal bandita? Aprovechando que mi majestuoso... No, ¿cómo se dice? Mi máster en el arreglo de patinetas hace lo suyo. Yo les quería comentar una duda que tengo. Ella dice que ya ocupaba tenis. Yo creo que los míos aguantaban más. Pero gracias a Footscape Room y a Michel Ontiveros... Vamos a conquistar rampas. Hola. ¿Qué tal bandita? Nos encontramos en el San Jacinto con la patinadora Michel. Hoy nos ayudará a armar un nuevo skate. También estaremos enseñándoles un poco lo que hay. Y lo que cuenta este parque. Y digo lo que cuenta porque todos se lo han robado. Pinches lacras. Observemos cómo armó la tabla del año. ¡Victoria! Chinga tu madre que no me das la... Un poquito el parque. La bandita skater que no hay skater. Puro biker. Antes nos decían cucarachos. Yo creo que todavía. ¿Por qué? Unos cuantos grafos... Feos, por cierto. Perdón, tuir. Chao. Te van a... Agarren pluma y papel. Practiquen. Pero bueno, en lo que estamos. En el skate. Gólogo. probability. Pepe. 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 Poder. Pepe. 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 Gracias por ver el video. ¿Qué hay bandita? Ahorita me viene la poderosa. Ya se la saben cuál es. La Velocity. Mi chica me encargó unos aguitas para refrescarnos. Ya saben que el agua es importante para que se hidraten, se mantengan firmes. Y no tengan una buena condición física y mental. También para su cerebro. Por eso yo siempre que entro a las tiendas, agüita papás. Oigan, que este es agüita papá. Ahí está. Se la sabe cómo es. Amor, ¿qué me encargaste? Agüita. Siempre les digo que traigan agüita. Ya. Ahora ya me apretaré un poco más. ¡Ah, cabrón! Yo agarré agua, amor. Buenas tardes. Me recordarán cómo... ...el gusano como... ...y... ...y tu mamá también. ...bueno, no, es este... ...de Golun. Y ahí Gilligan. Bueno, no es lo mismo, pero los dos se besan. Esta tabla... ...está mejorada. ¿Por qué la armó? Tú no, bebé. Hay un detrás de cámaras. Espérenlo. ¿Ya? ¡Ah, está! Unos... Ahí vamos a pasarlo. Ya me dirán un poquito atrás. No. ¿Nos veis? Vamos. ¡No! Vamos atrás. Vamos atrás. Pero si vuelvo más para adelante, así, por último. Y la alba a la frente. así te va a ir saliendo fíjate la alzaste pero agárralo primero ahí va ahí va igual ya siempre no, agárrate una puñita zapatina yo voy a dar una puñita y 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 yo voy a dar una puñita